ah hola amigos aquí con un nuevo vídeo estamos contra el tema de Pokémon Scarlet en el pasado que vamos que era que vamos a ir a mi gimnasio de hielo ya aproveché y subí un poco el nivel de Pokémon, evolucioné mi inicial, evolucioné a Duspa, evolucioné a mi Primey ya dejadme el vídeo en el canal de cómo evolucioné a Duspa y a Primey dejadme el vídeo en el canal sobre cómo lo evolucioné, así que pueden verlo sin ningún problema vamos a gimnasio de hielo sin perder el tiempo ah, este es el del alto mando que me va a enseñar en el pasado gimnasio este es hombre o mujer bueno, es mujer va me parece más hombre que mujer es un hombre con el pelo largo así mmm, bueno también como no tienen voces, imagínense si hubieran voces, pues bueno, no hay mujer, mira la voz que tiene, es más fácil pero como Ken Free no que gasta dinero en eso aunque sea la japonesa, iban ponerla, aunque sea, vos japonesa y 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 Vamos a hacer ahora el desafío antes de luchar contra el líder de gimnasio. Ok. Una pecha de carrera. Mira el color de Miraydon se puso blanco. Miraydon no es cobalio. ¿Será con la nieve? ¿Al huevo del juego será? ¿Quién sabe? Ok. ¡Aprobado! Todo sencillo. Suerte que podía tocar los letreros. malo fuera que no pudiera tocar los letreros ahí sin ver a problemas no 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 Antes pensaba a todo el mundo que era chica, pero en verdad es hombre. La primera vez que se presentó tengo que pensar que era chica, en verdad, pero no es así. Este Pokémon va a estar muy roto aquí. Tiene buena habilidad. Creo que el ataque especial le da la mitad del año, si no me equivoco. Buena defensa especial, ataque especial. Único malo a su combinación del tipo, que era una perfecta basura, bicho hielo. Pero ahora con la mecánica de juego que hay, uff, está muy buena este Pokémon esa mecánica. Oh, viento afín. Regale velocidad. ¡Gracias! 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 Único malo, por ejemplo. Y en realidad no se puede alterar. Agua 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 Me ganaba como por 10 niveles Buah No, no, no ¿Vale? No, no No, no No Ya me voy a usar el ataque D para ganar, subir el ataque pensé a un nivel. Tiene cebo, así que lo resiste muy bien el ataque tipo fuego, pero yo voy a usar la mecánica. Y voy a usar el diente otra vez, para subir otro nivel más. Y voy a usar la mecánica. 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 No notas que pase que nuevo 50, 80 50 Ahí te la tenemos esta este Pokémon Ataque 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 ¡Ve ahí! ¡Altaria! ¡Guau! Voy a recuperar la vida porque se va a ver tipo hielo, Altaria, lo asegurado Me he hable, pero si no se va a perder la vida Se va a recuperar la vida ¡Claro! Me hea ¡Ve ahí! 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 ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Siii! 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 ¡Mira a una chica! ¡Es que pasa a una chica, es verdad! ¡Ah, pues está bien que es 40! ¡Oh, no hubo movimiento! ¡Pirueta helada! ¡Vaya! Que es, reduce las extremidades... ...con la... ...gafa de hielo... ...objetivo... ¡Ah, ya! ...estuye el campo activo, el terreno de combate. ¡WOW! ¡WOW! ¡Para los equipos de campo un ponte! ¡WOW! ¡Hace daño lo estuye! ¡O sea que la ballena en vez de la más rápida que yo sería! ¡Entonces! ¡El titán! ¡WOW! 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 ¡Pero que luego quería que haya el clas de prioridad, no lo veo a ningún lado! ¡WOW! ... ¡Gracias! ... A ver... No, no dice que tenga prioridad ¿80 de potencia físico? Oh, tus prendas prende Debes ir por fabricar Antes de poner solar, debes ir por fabricar ... Pero antes de que pokebola no mas tengo para poder comprar No, pero ya no hay que poderlo trabar todavía ... 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 y hasta en la zona de hielo gimnasio el equipo fantasma está cerca de aquí déjeme dirigirme hacia allá pero será por aquí que yo llego pero como cerca por aquí que yo llego allá no tengo Pokémon que le puede hacer mucho competencia al tipo fantasma no tan justo mira que gimnasio más queda porque ya no me quedo para el pasado no se están cuatro no se quita el tipo el tipo psíquico el tipo normal el tipo agua el tipo fantasma vamos a ir por el tipo agua si si un tipo de agua si un tipo de agua ok ok a ver que donde quedo sitio cerca para volar y ir para allá creo que esta la parte mas cerca que me queda si si creo que será fuerte mas cerca si creo que será fuerte mas cerca creo que será fuerte mas cerca no 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 Gracias por ver el video. Hay un lago de agua que nos pone por ahí. Pero encontré un camino. No sé si hay un puente más adelante. No veo nada de camino por aquí. Quizá de esta ciudad pueda irme a sellar. No, no veo camino tampoco. Ah, que hay un puente. No sé si hay un puente más adelante. 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 posiblemente es así el tipo de desafío quizás se lo de las pokémonturas pero como yo no me puede tener que llegar bien aunque nada es necesaria y 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